Más de 150 jóvenes se certificaron como investigadores gracias a un proyecto de cooperación interinstitucional entre la Universidad del Valle, Javeriana de Cali y Ceci, Santiago de Cali y Autónoma de Occidente. El proyecto para la incorporación de jóvenes investigadores e innovadores en la región pacífico buscó estimular las vocaciones científicas de los jóvenes y contribuir a su desarrollo vocacional. El balance es súper positivo porque es sembrar como una semilla para que sigan trabajando por su país, por su región y generen elementos que permitan trascender y transformar. Esta iniciativa representa una oportunidad invaluable para los jóvenes investigadores y tiene un impacto significativo en las comunidades. Mi rol como joven investigadora en este proyecto hizo que fuera una asistencia directa para la creación de este artículo. Por ejemplo, eso implicó que yo participara en campo y también participara en la escritura de este artículo. Mi experiencia fue bastante bonita. O sea, ver, partiendo del punto en el que ayudamos a una sociedad, pues, de ser el campesinado, en mi caso, el campesinado agrícola. Entonces, fue muy bonito trabajar con las comunidades y también aportarle, de cierta forma, un cierto conocimiento a través de la ciencia y la divulgación. Por medio de estos proyectos, los jóvenes pueden encontrar nuevas oportunidades para hacer investigación, se integran a las regiones y establecen vínculos más estrechos con las comunidades.